El ordenamiento jurídico que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal, los cuales sin duda, y ese debiera ser el carácter, deben enfocarse a atender las demandas sociales e impulsar el desarrollo del país y la redistribución de la riqueza. Bajo esta premisa es que el Grupo Parlamentario del PRD ha sustentado su análisis y participación en esta discusión, a esto se suma la necesidad de reconocer que este año sin duda debe reflejar además los resultados que las reformas financieras y hacendarias deben generar para 2015. Es evidente, como lo han planteado ya varios compañeros y compañeras, que el modelo neoliberal que ha preponderado durante los últimos 30 años se ha agotado. Las oportunidades que ha tenido el país se han desaprovechado y sus recursos no se han optimizado. Los gobiernos federales durante décadas no fueron capaces de hacer válidas las ventajas competitivas que el país tiene. El PRI y el PAN no fueron capaces de generar crecimiento, se generó pobreza, desempleo e inseguridad. No hay duda, compañeras y compañeros, que como en pocas ocasiones, esta legislatura ha dotado al Ejecutivo Federal de las herramientas necesarias para mejorar la situación social y económica de nuestro país, se ha avanzado en reformas estructurales importantes, aún estando convencidos que la reforma energética terminará por vender los recursos naturales que posee nuestro país. Pero hay que ser claros, compañeras y compañeras, falta su aterrizaje, falta su traducción en crecimiento económico, falta el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, en el empleo, en la gobernabilidad, en la democracia de calidad, en la seguridad, en el ejercicio del Estado de Derecho. Falta también, y hay que decirlo, el convencimiento de la sociedad y de los factores de poder. Estamos, compañeros y compañeras, en un punto clave, en un punto de inflexión, donde puede generarse un futuro desastroso en el país, como lo ocurrido durante las reformas transformadoras implementadas por Salinas de Gortari, o bien, en un futuro optimista, con claros cambios y pasos firmes hacia el desarrollo. Pero esto depende del gobierno y su capacidad para materializar los avances que hasta el momento solo han quedado en letras. El Ejecutivo debe seguir la lucha con las herramientas generadas para que la evasión y la ilusión fiscal sean mecanismos cada vez menos utilizados y que los contribuyentes se comprometan de verdad con el bienestar del país. No quisiéramos tener mejores noticias, pero la economía de nuestro país no va bien. El panorama muestra un camino cuesta arriba y con serias dificultades. El diagnóstico para 2015 no es alentador. La reforma energética debilitará las finanzas públicas del país y los avances logrados en las reformas hacendarias serán claves ante el escenario adverso que se presenta. Pero detongámonos por un momento y pensemos qué hubiera pasado si en el 2013 no hubiéramos dado ese paso fundamental para lograr que los que más ganan más paguen, que se grabaran las actividades especulativas que nada abonan al desarrollo del país y saquean nuestra riqueza. Por eso, el PRD presentó propuestas, modificó redacciones para lograr dar progresividad a los impuestos y empujó porque el IVA no se generalizara alimentos y medicinas. En todo momento fuimos propositivos. En esta ocasión se ha logrado corregir lo que durante al menos cuatro décadas se ha buscado. Contamos con un equilibrio presupuestal, a pesar del escenario económico complejo que propondera un equilibrio, aunque sea frágil, sigue abonando la fortaleza económica del país. El dictamen que hoy se pone a consideración de este Pleno no debe convertirse en un cheque firmado en blanco para el beneficio del Ejecutivo Federal. Considera controles y también debe servir para comprometernos en generar mecanismos que fortalezcan a las instituciones encargadas de la recaudación, a reducir los altos gastos fiscales que a 2014 merman los ingresos de la Federación. De igual manera, debe existir un compromiso por blindar los recursos previstos para 2015 de los comicios electorales que tendrán lugar el siguiente año. Debemos asegurarnos que los recursos que hoy votaremos se destinen al desarrollo del país, a mejorar la infraestructura y al gasto social en educación, ciencia, tecnología, salud y seguridad. El Grupo Parlamentario del PRD ha valorado el diálogo por encima del enfrentamiento, ha generado consensos en lugar de batallas estériles. Congruentes con esta posición, daremos nuestro voto a favor de esta iniciativa, pero seremos críticos en todo momento durante su ejecución y presentaremos en unos minutos más reservas importantes para mejorar el dictamen. Hoy informamos a las mexicanas y los mexicanos que hemos logrado, a pesar de un escenario de mucha complejidad, que no haya más impuestos y que los existentes sean utilizados de buena forma, que paguen más los que más tienen y se eliminen los estímulos que favorecen a los grandes empresarios. Lo demás será tarea y responsabilidad del Ejecutivo y esperemos que así sea. Muchas gracias compañeras y compañeros.